Hola, siempre que hablo de charlatanes, de pseudomédicos, de vendedores de pócimas milagrosas y de los avances de la ciencia, de lo que hemos conseguido, sobre todo en el terreno de la salud, alguien inmediatamente suelta el siguiente comentario, y esto lo podemos ver en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, aquí mismo, en Facebook, incluso en vivo, en persona, cuando uno hace alguna charla o está hablando con amigos y toca el tema. Ah, dicen, lo que tú dices es que las farmacéuticas son hermanitas de la caridad que solo se preocupan por nuestro bienestar y somos muy malos criticándolas. Yo inmediatamente pregunto cuántas veces los dejó caer alguien después de nacer al suelo, desde una altura considerable, para haber llegado a ese tipo de conclusiones, porque no sé de dónde sacan que lo he dicho, nunca lo he dicho y nunca lo diría. Todas las empresas, como todos los seres humanos, están conformadas básicamente por gente buena, pero todas son capaces de hacer el mal bastante intensamente, y todas son capaces de tener en sus senos psicópatas, desvergonzados, gente que no le importa nada más que el dinero, pero que no son nunca la mayoría, ni mucho menos. Cuando se les pilla haciendo algo indebido, se defienden como todos los seres humanos se defienden. En fin, que tienen todos los defectos y todas las bondades de todas las organizaciones humanas, sean los Boy Scouts, sea la empresa que usted quiera, farmacéutica o no. Y la visión conspiranoica de que las farmacéuticas nos quieren hacer daño, nos tratan de hacer daño, nos llegan a hacer medicamentos para cronificar las enfermedades y entonces hacernos sus esclavos, cosa que se ha dicho y que yo desmonté. En España, esa mentira nació de un periódico que le inventó unas declaraciones a un premio Nobel al doctor Richard Roberts y que yo personalmente desmonté porque yo hablé con el doctor Richard Roberts y le pregunté, ¿usted dijo esto? Y me dijo no. Y me explicó además, en mi blog se puede ver exactamente qué es lo que sí había dicho, que tampoco es muy amable con las farmacéuticas, pero no es esta locura. Se ha dicho también que diseñan virus para hacernos daño, que los medicamentos no los muestran porque les van a hacer daño, que no permiten que se utilicen remedios naturales, esto es un argumento muy pamias, porque no los pueden patentar, etcétera, etcétera. Y nada de esto es cierto. Otra cosa, lo que sí es cierto es, por ejemplo, que las farmacéuticas han pagado las más grandes multas de la historia de la humanidad, de las empresas, por sus prácticas comerciales indebidas, sobre todo por tratar de presionar para que se receten sus medicamentos, sobre todo en lugares con medicina privada como Estados Unidos, no en lugares con medicina social como el Reino Unido o España o Canadá, que presionan para que se receten ciertos medicamentos para indicaciones terapéuticas no aprobadas. Ellos creen que funcionan, pero no ha sido aprobado, pero presionan a los médicos para que los receten para eso y cuando los descubren han pagado multas que llegan a los miles de millones de dólares. Así que no estamos de ninguna manera ante ninguna hermanitas de la caridad y si usted ve la historia de las hermanitas de la caridad, tampoco son ninguna hermanitas de la caridad. Quienes hacen estas críticas generalmente echan mano de un caso que por lo visto han oído hablar de él, pero no conocen a fondo y cuya historia es muy importante para saber cómo hemos llegado a donde estamos y es el de la talidomida. La talidomida fue un medicamento descubierto en 1954 por los científicos de la empresa farmacéutica alemana Grunenthal. Es un sedante, pero no es un barbitúrico, lo cual es una ventaja porque los barbitúricos ya eran un problema en los años 50, el uso abusivo de los barbitúricos como ahora de los opioides y además tenía una característica que era extraordinaria desde el punto de vista del mercado. Podía evitar las náuseas, las terribles a veces incapacitantes náuseas matinales que sufren muchas mujeres en las primeras etapas del embarazo. Era posible, gracias a la talidomida, que las mujeres no tuvieran estos síntomas. La empresa hizo los estudios que se solían hacer entonces, hace 60 años, y presentó sus estudios y sus solicitudes de comercialización a todos los países europeos que las aprobaron según sus reglamentaciones, reglamentaciones que hoy sabemos que eran terriblemente insuficientes. Una empresa en Estados Unidos, una farmacéutica de Estados Unidos, pagó los derechos de la talidomida agronental y presentó la solicitud para comercializarla en la FDA. Además de que las primeras muestras de quebadón, porque esto se permitía en aquel momento, unas muestras de quebadón fueron entregadas a distintos médicos para que las probaran con sus pacientes y avalaran las bondades del producto. Y la solicitud ante la FDA cayó en manos de una farmacóloga que acababa de entrar a trabajar allí. Era su primer caso. El primer caso que le encargaban se llamaba Francis Solham Kelsey. Para entender el caso de la talidomida, es necesario conocer algo de la historia de Francis Solham Kelsey, que nació en Canadá en 1914, estudió farmacología en la Universidad de McGill y luego hizo su doctorado en la Universidad de Chicago con el famoso investigador de farmacología EMK, Geyling. Uno de los primeros trabajos que hizo ella como asistente, como doctoranda de Geyling, fue el análisis de por qué el elixir sulfanilamida había matado a 100 personas. Los sulfas eran de esos primeros antibióticos que se desarrollaron en los años 30, antes de la penicilina, y estaban bastante probados. Sin embargo, nadie sabía por qué el elixir sulfanilamida en concreto estaba provocando la muerte. Lo que descubrió Geyling, con ayuda de Francis Solham Kelsey, fue que la sulfanilamida se había disuelto con glicol dietileno y el glicol dietileno, que no se sabía hasta ese momento, la empresa que lo comercializó no lo sabía, era terriblemente tóxico, terriblemente venenoso. El glicol dietileno se sigue utilizando para muchísimas cosas, para aplicaciones industriales, simple y sencillamente no se come. Este fue uno de los elementos que guardó en su bolsa de experiencias Francis Solham Kelsey. El otro fue el descubrimiento de que hay muchas sustancias, muchas más de las que se creía, que podían traspasar la barrera placentaria. La barrera placentaria es el punto de contacto entre el cuerpo de la madre y la placenta del feto y se creía que nada de lo que podía consumir la mujer entraba en la barrera placentaria salvo los alimentos y el oxígeno y que nada podía salir del bebé salvo sus desechos y su dióxido de carbono. Los estudios de Geyling demostraron que efectivamente había muchas sustancias que podían traspasar la barrera placentaria y afectar al feto. Gracias a eso, por ejemplo, hoy tenemos recomendaciones clarísimas para las mujeres embarazadas de no beber, no consumir alcohol, no consumir drogas porque traspasan la barrera placentaria y pueden producir casos tan terribles como los desafortunadamente frecuentes en algunos países, casos de niños que nacen con síndrome de abstinencia de cocaína o de alcohol por el consumo que realizaron sus madres. Con este bagaje, Olham Kelsey pasó además a trabajar como editora en la revista de la Asociación Médica Estadounidense, la American Medical Association, la AMA. Y allí se dio cuenta de que pasaba algo muy curioso. Cuando le daban muestras de algún medicamento a un grupo de médicos, de ese grupo de médicos había un grupo muy selecto que siempre le parecía que el medicamento era magnífico, era maravilloso, era buenísimo, lo mejor que se había inventado. Y siempre escribían cosas a favor de las farmacéuticas. A diferencia de otro grupo más grande, por cierto, de médicos que informaban que este medicamento funciona bien, este no, no funciona para nada, este funciona más o menos, este funciona muy bien con tal tipo de paciente, pero con estos otros pacientes o cuando están tomando este otro medicamento pues no funciona tan bien o hay reacciones adversas, etc. Es decir, una información que sirve para determinar cómo se está desarrollando la aplicación terapéutica real de un medicamento. Entonces, Francis Olham Kelsey identificó a los que decían sí, 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 probablemente porque así les daban premios y regalos y viajes y partidas de golf las farmacéuticas. No lo sabemos, pero es de suponerse. Con este bagaje, ella y su esposo son llamados a trabajar a Washington, él a salud y ella a la FDA y entran. Y en su primer trabajo en el de la talidomida es donde se enfrenta a los estudios que había hecho Grunetal y encuentra varios problemas. Primero, que no se habían hecho estudios suficientes sobre los resultados en los fetos de las mujeres embarazadas, que no había estudios sobre si era capaz de traspasar la barrera placentaria o no la sustancia, la talidomida, que estaban tratando de que fuera aprobada. Y esto le preocupó a Francis Olham Kelsey porque no se sabía qué efectos podía tener esta sustancia en el feto. Segundo lugar, le pareció muy alarmante que no hubiera una dosis letal en ratas. Esto se hace, ojalá algún día haya mejores formas de hacerlo, pero lo que se hace con cualquier sustancia es dársela a un grupo de animales y ver qué dosis empieza a ser mortal. Toda sustancia, incluida el agua, es veneno en dosis determinadas. Y la toxicidad de una sustancia se mide en una medida que se llama LD50, Lethal Dose 50, la dosis necesaria para que muera la mitad de la población a la que se le ha dado ese medicamento. Esa es la LD50 y nos indica, es un primer indicador de cuáles son las dosis máximas que puede tolerar un ser humano. Pero la talidomida no tenía una dosis letal máxima. Los ratones, las ratas podían consumir cualquier cantidad de talidomida y no les pasaba nada. Y esto Grunetta lo presentaba como una demostración de que era muy segura la talidomida, que era un medicamento extraordinariamente seguro y se podía consumir en cualquier dosis. Y lo que dijo el profesor Hamkel, sí, es que hay otra posibilidad y la otra posibilidad es que no metabolicen la talidomida y como la comen la expulsan sin que pase por el interior de sus cuerpos. Por lo tanto, esto no es un indicador de su seguridad en seres humanos. Y lo que hizo Francisco Hamkel, sí, es decir, no puedo autorizar, no se autoriza este medicamento. El laboratorio se alarma muchísimo. El laboratorio estaba viendo que en Europa se vendía extraordinariamente bien el medicamento y que estaban perdiendo ganancias cada día que no podían tenerlo en el mercado en Estados Unidos. Empezaron a tratar de negociar con la investigadora que contaba además con el apoyo de sus compañeros de laboratorio y de sus jefes políticos. Dijeron, bueno, podemos hacer una anotación a un lado, hay que tener cuidado con los bebés. En la caja podemos poner un letrerito de estos pequeñitos que luego nadie ve o en el prospecto podemos hacer una anotación. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que usted nos autorice la comercialización del quebadón? Tal y domida. Y Francisco Hamkel se dijo, pues estos estudios, faltan estudios y tienen que hacerlos. Y el laboratorio dijo, pero esto nos va a costar muchísimo dinero y muchísimo tiempo, ¿qué podemos hacer? Presentaron seis veces la solicitud y seis veces Francisco Hamkel se les dijo no. Llegaron a presionar, por supuesto, políticamente a los jefes de Francisco Hamkel si llegaron a llamarle a su casa. No sabemos, al parecer, nunca para sobornarla directamente, pero sí para presionarla, para decirle, estás dañando a mujeres que necesitan este medicamento, ¿qué quieres que hagamos? Hacemos lo que quieras, menos los estudios que nos van a costar mucho tiempo y dinero. Y Francisco Hamkel se mantuvo en sus trece junto con todo el equipo. Esto fue durante 1960-1961. Si a fines de 1961-1962 empiezan a aparecer informes del nacimiento en Europa de niños con terribles deformaciones, terribles malformaciones, sobre todo de las extremidades, brazos y piernas. Brazos y piernas tremendamente malformados, pequeños. En ocasiones también había otras malformaciones, pero fundamentalmente hay problemas tan graves en los fetos que morían al poco de nacer. Hubo una gran cantidad de muertes, pero sobre todo los niños que sobrevivían, pero sobrevivían en las condiciones terribles, con una afección que se llamó focomelia. El mal desarrollo, el desarrollo inadecuado, incorrecto o insuficiente de las extremidades. Empezaron a aparecer estos informes en las revistas científicas y rápidamente se pudo hacer la conexión que esto le ocurría a mujeres que habían tomado la talidomida para las náuseas matinales, meses atrás. En poco tiempo se prohibió en todo el mundo el uso de la talidomida. En España, por cierto, curiosamente, por cuestiones que nadie se sabe explicar correctamente, se tardó mucho más en prohibirlo y se estuvo comercializando durante muchísimo tiempo. Pero la prohibición fue inmediata y por supuesto vino la constatación de que el rigor científico de Francis Holham Kelsey había impedido que se comercializara en Estados Unidos multiplicando el desastre y la tragedia de los niños con focomelia en los Estados Unidos. Francis Holham Kelsey fue inmediatamente reconocida como la heroína que salvó a Estados Unidos de un medicamento terrible. Recibió, entre otros reconocimientos, la medalla presidencial que le entregó John F. Kennedy y rápidamente se le puso a cargo de la reorganización de la FDA para que estableciera mecanismos tales que impidiera que esto volviera a ocurrir o que por lo menos disminuyera al máximo las probabilidades de que esto volviera a ocurrir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que exigir? ¿Qué es lo que hay que pedir a un laboratorio que quiere comercializar un medicamento para que lo haga y evitar que se repita otra cosa como el caso de la talidomida? Un paréntesis que es importante. En prácticamente todo el mundo, la empresa Grunental, sus herederos y los estados que autorizaron esos medicamentos le pagan indemnizaciones a las personas, a los cerca de 10.000 niños, hoy hombres y mujeres de 50, 60 años de edad, les pagan indemnizaciones como víctimas de lo que fue una tremenda irresponsabilidad, de lo que fue un grave error, un grave error que hay que pagar, pero que no fue producto de la maldad, de la malevolencia, de vamos a comercializar esto aunque provoque malformaciones terribles en el nacimiento. No lo sabían, no tenían forma de saberlo y no fueron lo suficientemente precavidos porque a nadie se le había ocurrido que había que ser así de precavidos con los medicamentos que se autorizaban. España es la excepción. En España no se ha autorizado el pago de indemnizaciones a los niños con foco melia, a los niños afectados por la teledumida que hoy tienen los mismos 50, 50 y tantos años. Esto ha sido un problema de los tribunales. Obviamente la empresa trata de no tener que pagar las indemnizaciones, se defiende legalmente, pero los tribunales españoles se han negado a obligarla a pagar indemnizaciones y lo que hay que esperar, esto no depende ni de partidos, ni del partido que está en el poder, ni nada, ha sido una cuestión meramente jurídica y lo que se espera es que finalmente pronto, en el próximo recurso, los tribunales españoles reconozcan que estas personas son víctimas de una irresponsabilidad grave de la farmacéutica y del gobierno y les paguen indemnizaciones que merecen por haber sufrido durante tantos años sin tener ninguna responsabilidad al respecto. Pero hay algo interesante, no se ha repetido un caso como el de la teledumida y esto no quiere decir que se haya logrado tener soluciones perfectas para el problema de la autorización de medicamentos porque siempre habrá elementos inesperados, siempre puede haber sorpresas, pero ha sido lo suficientemente eficaz lo que hicieron Francis Holham Kelsey y toda la gente a su alrededor en los organismos de control de los Estados Unidos, posteriormente de los países europeos, ahora de la Unión Europea, los requisitos son lo suficientemente rigurosos para impedir que vuelva a ocurrir algo así, sobre todo que vuelva a ocurrir en las dimensiones en las que ocurrió, tragedias ocurren siempre, accidentes ocurren siempre, y responsabilidades ocurren siempre. Pero no hubo la malevolencia de un psicópata. Mire, hay un psicópata de los medicamentos que es Martin Shkreli. Martin Shkreli adquirió un medicamento que usan muy pocas personas pero que es muy importante para ellos. Adquirió los derechos y le subió el precio 5.000% porque así se iba a hacer de oro. Es un miserable que ahora está en la cárcel por algunos otros chanchullos que ha cometido en su vida y ojalá pase mucho tiempo en la cárcel. Pero es clarísimo que su caso no es el de toda la gente que trabaja en la industria farmacéutica, en la biomedicina, en las ciencias de la salud, incluso en la industria de la salud, en los países donde prima la salud privada y no la salud pública. En todos los países, sin embargo, hay reglamentaciones y regulaciones que permiten impedir que se vuelvan a repetir estos casos. curiosamente los libertarianos, la gente de la ultraderecha, la gente de los extremos de la economía, del dejar a ser, del minarquismo, del anarcocapitalismo, el neoliberalismo del que también hemos hablado y que me han insultado muchísimo por haberlo definido. Uno de esos grandes gurús que fue Milton Friedman, premio Nobel de Economía que destruyó además varias economías en el mundo con sus grandes ideas, era un enemigo abierto de la FDA. Decía que la agencia de medicamentos y alimentos debía desaparecer y que fuera el mercado el que decidiera si un medicamento era bueno o no y que así a través de las leyes mágicas del mercado pues se podían comercializar cualquier cosa y ya si la gente sufría pues bueno, ya demandaría y pasarían cosas así. Afortunadamente, sobre todo después del caso de la teledomida, nadie le hizo caso al tampoco muy normal Milton Friedman. Estas son las historias que bien conocidas nos permiten darnos cuenta del poder, del conocimiento y del rigor. No fueron los enemigos de la medicina, no fueron los que denuncian a la ciencia, no fueron los posmodernos, no fueron los charlatanes, los herbolisterías, los herboristas o los homeópatas o los del reiki los que descubrieron el horror de la teledomida. Fue una mujer con una excelente preparación científica que además tuvo la capacidad de unir los puntos de distintas formas de conocimiento, de distintos datos que se tenían para sacar una conclusión. La conclusión es que había un peligro real del que nadie más se había dado cuenta. Y esto permitió que durante los siguientes 50 años, porque trabajó hasta los 95 años, Francis Holham Kelsey cambiara en todo el mundo la forma en que utilizamos los medicamentos. Francis Holham Kelsey murió en 2015 a los 101 años de edad después de haber dejado un legado espectacular sobre el uso adecuado del conocimiento del rigor científico. Fue ella, fueron los propios conocimientos científicos los que impidieron un desastre de las farmacéuticas en Estados Unidos. Y es sólo con la ciencia como vamos a superar los errores, los problemas, las barbaridades que puedan ocurrir en la medicina o en la agricultura o en la aviación. Se caen ahora menos aviones que antes, no sé si se ha dado usted cuenta, es porque aprendemos y hacemos mejor las cosas al paso del tiempo. Tenemos autos que tienen mejores características de seguridad que hace 40, 50 años cuando yo empecé a conducir aquellos eran cajas de la muerte. hemos avanzado y vamos avanzando pero avanzamos con el conocimiento, no rechazando el conocimiento, no rechazando la ciencia, no preguntando ¿tú crees que las farmacéuticas son hermanitas de la caridad? No, yo creo que todos las industrias pueden y deben ser reguladas pero con base en el conocimiento, con base en lo que sabemos, con base en el rigor, con base en la inteligencia y no con base en las creencias de pánico, en las conspiraciones, en las conspiranoias, en el odio ciego al progreso, a la ciencia, a los avances que nos han permitido estar mejor hoy que ayer. Si después de esto alguno me vuelve a decir que yo digo que las farmacéuticas son hermanitas de la caridad, pues ¿qué les puedo decir? Siento mucho lo que les ha pasado y a los demás recuerden que es mejor depender del conocimiento científico y de quienes saben utilizar para el bien que depender de supersticiones, creencias y miedos cervales. ¿No cree usted? ¡Gracias!